En la comarca en Balboa Trova el viento, su folclor En la payosa vibra la emoción Bailan descalzas licor y tambor El río nunca descansa Canta fuerte su canción En la payosa hierve el calderón Pandero y gaita tejen la ilusión Mientras mi estrella brillé Te recordaré Dios cuida de mis amigos A donde estén Mientras mi estrella brillé Te recordaré Dios cuida de mis amigos A donde estén Allí la noche no acaba Siempre vuelve a comenzar La música testigo del amor Que nace picaro en cada rincón Mientras mi estrella brillé Te recordaré Dios cuida de mis amigos A donde estén Mientras mi estrella brillé Te recordaré Dios cuida de mis amigos Dios cuida de mis amigos A donde estén A donde estén A donde estén Mientras mi estrella brillé Mientras mi estrella brillé Mientras mi estrella brillé Te recordaré Dios cuida de mis amigos A donde estén A donde estén Mientras mi estrella brillé Mientras mi estrella brillé A donde estén A donde estén Gracias.